¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! 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 Mañana yo despierto solo, pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Conciente estoy mi amor, que tú eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tu monte en mi lugar, a ver qué harías La diferencia entre tú y lo tan que sería corazón Y yo en tu lugar Si te amaría Y el aplauso bonito que se escuche Bueno, y vamos a petición con este tema bonito Que se titula Hermosa Experiencia Y el aplauso bonito que se escuche Entre más te miro yo más me convenzo Que estando a tu lado me siento completo Eres brisa fresca que baña mi cuerpo Quieres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta las nubes Por eso te quiero Esta plaza entera cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despierta mis ganas por volverte loca Bajarte del cielo Y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte tu vida completa Contar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre Hermosa experiencia Tenerte a mi lado Y ahí te vamos, masita Mejoro tan feroz y señores El aplauso bien bonito Mariachi Willy de Blondia Se va la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quitas el frío Y no es la incidencia que te quiera tanto Tu me das motivos para amarte Cuando estás cerquita Quiero que el tiempo corriera despacio Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte la vida completa Contar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre Hermosa experiencia Tenerte a mi lado Y el aplauso bien bonito que se escuche Que ese aplauso bien bonito que se escuche Bueno, seguimos a canciones bonitas Claro que sí Bueno, es que hay bonitas canciones que nos han pedido Que dirán los de tu casa cuando me miren tomando Pensarán que es por tu causa que hoy me vivo Emborrachando Y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy resbalando O es que tengo mala suerte O es que me estás guisnando Y ándale Pero si vieras como chaco en mi guerra floreando Y ándale Y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Y ándale Y ese aplauso bien bonito Y ahorita que está conmigo Bueno, vamos con el camino de la vida Canciones que nos han pedido con mucho cariño El camino de la vida De prisa como el viento va pasando Los días y las noches de la infancia Con ángel nos separa Sus cuidados Mientras sus manos dejen Las distancias Después de los años juveniles Los sueños, los amigos El colegio El alma ya Trinde sus pies ríes Y empieza el corazón de pronto a pulsar Un sueño Y brota como una buena que a las mienes Es el primer amor El alma ya quiere volar Y vuela Aprendemos Que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos En costa de un mino creado Formamos unido de amor Refugio que se llama bar Y empezamos Otra etapa del camino Un hombre, una mujer Unidos por la fe La esperanza Los puntos de la unión Que Dios bendijo Que Dios bendijo Para dejarme el hogar Con su presencia Que no se quiere más Si no los hijos Son la prolongación De la existencia Son los cuantos esfuerzos Y despedos Para que no les falten Nunca, 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 nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y pueden alcanzar Esta felicidad Tan agrada Y luego cuando se van Algunos Sin decir adiós El frío de la soledad Colorea Nuestro corazón Llega Por eso Amor mío Que hoy te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Estés contigo Y el aplauso Bien bonito Que sea para vosotros Amigos de paz Estás sonando Seguros por deseos De mujeres No hay golpe más mortal Para los hombres El llanto y el desprecio De sus seres Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres O te siga una pistola Si es que quieres O cómprate una dama Si prefieres Y vuelves a ser Por mujeres Ya ven las malmitas Chau, 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 chau Mandarás Cuando una suena dos Y se ternura Convincialas Con besos y dulzuras Contanzas de todas Sus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les vayes Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse O можем Agustinar census J一直 pages Bueno, acompañemos de las malminitas Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Chao, chao, chao Chao, chao 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 Y al saber que no me quieres admirar, solo repite ¡Ay, mechis! ¡Ay, es mechis, mechis, mechis! El nombre que yo llevo Mario Chin, juvenil de Colombia Mario Chin, juvenil de Colombia El baile del surdo, que baila el agua, que baila el agua Que baila el pujado, 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 pujado El baile del surdo, que baila el agua, que baila el agua Que baila el agua, que baila el agua, que baila el agua A ver, yo quiero que por un momento venga que estés conmigo Y quiero escuchar esas palmitas Yo quiero que me ayuden a elegir cuatro mujeres más que participen en el show A ver Una Dos ¿Usted no quiere participar? Ah, ok No, no hay problema, si usted no quiere participar, pero no vale a las otras ¿Qué tal? Yo participo y yo para las demás Ajá Pero una Dos A ver, ¿qué otro participante? Usted, que está por acá, sí, tranquilita Venga Tres Por acá Es que grabando Ja Una, dos Tres, cuatro Eso, cada uno de ustedes se me va a hacer de la cintura por detrás del mariachi Que mejor le parezca Aprovechen De la cintura por detrás De la cintura por detrás A ver, a ver ¿Con quién? ¿Con quién quiere él? ¿Conmigo? Bueno De la cintura por detrás del mariachi que mejor le parezca Bueno Usted elige Del mariachi que mejor le parezca De la cintura por detrás Bueno, usted se me va a hacer conmigo Usted con él De la cintura por detrás Usted con él, de la cintura por detrás A ver, a ver Tú te me haces con él, de la cintura por detrás A ver, a ver Tú te me haces A ver A ver, a ver A ver Tú te me haces con él, de la cintura por detrás Con él ¿Tú conmigo? A ver, a ver, de la cintura por detrás Y esto te hice así Un, dos, tres, cuatro Hey, 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 hey Se emprendió la fiesta Esa noche va a beber Llega en la maicena Porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche dice cerrucho, cerrucho, cerrucho Por lo que soy yo, de la plama Plama, 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 plama Que soy tu carpintero Que soy tu carpintero Vamos a hacer el zapateo mexicano Sencillito, facilito A ver, a ver, a ver dónde están las palmitas Yeah, 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 Ja, 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 cha Venga, yate conmigo Vamos a hacer el zapateo mexicano, facilito Ya empezamos con la pires de izquierda Y dice... Mariachi, Juvenil de Colombia ¡Eh! ¡Bravo! Llenme mis días y en mis noches Te me despego, en mis danses te contemplo ¡Ahí! ¡Eh! 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 Vamos a finalizar diciendo el nombre bien bonito de nuestra homenajeada ¡Ay! DAAAAAAAAN quietly be more Y el aplauso bien fuerte que se escuche Yo quiero escuchar el aplauso Este es este lindo recordatorio Es de parte de María Chihuahua Veniendo Colombia para ti Para que recuerdes este mismo momento Ya nos despedimos Pero antes de ello queremos dedicarte Una canción más Bueno, tenemos Tenemos hechizo Tenemos Curio del amor Tenemos y nos dejan Tenemos y se puede, se puede Hechizo Hechizo ¿Sí? Hechizo Y esto que dice sí Bueno, pues la canta conmigo entonces Fue como hechizo Pero ¿qué pasó? Un amor veló mi corazón Y no pude ponerle condición Pero si acaso no soy yo No pienso en más Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Y yo no me pude resistir Pero la verdad que me cautivó Su forma de ser No me dices, se lo saben Sí Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser De nuevo Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Y el aplauso bien bonito Conmigo, ¿cómo dice? Y fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Y yo no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Y ese aplauso que sea para ustedes Bien bonito De esta manera Se despide el mariachi juvenil de Colombia Que cumpla muchos años más Y esperamos poder verte Y volver a verlos en una próxima ocasión El aplauso para Mercedes Bien bonito